Sobre todo el tacto, el tacto por las casas que tengo repartido por estos países y la visión, los colores de las ciudades. He vivido encima en Roma estos seis meses de Erasmus que he estado, entonces, sobre todo, digamos, el ocre, el naranja, el amarillo, unos colores que considero que también son muy mediterráneos que se encuentran en estos países, la verdad. Cuando yo es mediterráni siguen de Mallorca, pero yo es casa. A mí me venen todos, básicamente, porque me venía esa olor de ir a la mano en el estío, el gusto de la sal de la mano, de comer una fruita a la platja, todo, me ven todo. A mí me viene la vista, la noche, la playa, el cielo completamente estrellado cuando no hay luna y, bueno, eso, disfrutar con amigos. ¡Gracias!